Una mayor concientización en el uso de cohetes y pirotecnia ha detectado la Cruz Roja Mazatlán en el municipio. Esto debido a que los casos de atenciones por quemaduras han logrado disminuir, aseguró la directora de la institución, Elizabeth Sánchez Carrillo. La experiencia que tenemos del año pasado fue mínima, realmente no tuvimos afortunadamente ese tipo de situaciones. Yo pienso que sí, sí hay conciencia por parte de la ciudadanía y que bueno, ¿verdad? En beneficio de todos, principalmente de ellos y de sus familias. Todo bien, ojalá que también se concienticen en la parte de no manejar cuando traigan alcohol, porque eso es lo que todavía nos está pegando mucho. Señaló que aún existe un déficit de ambulancias en la Cruz Roja, pues se considera que aún faltan cuatro ambulancias que puedan ayudar a la institución a mejorar su servicio. Sin embargo, y pese a los múltiples proyectos y eventos que se realizan, la indiferencia de la sociedad es lamentable. La gente cada vez participa menos, pero pues lo que se recauda se está haciendo para lo mismo, para el mantenimiento de las ambulancias. Ya tenemos más ambulancias funcionando, tenemos seis ambulancias y poco a poco vamos aquí. La idea es ya comprar nuevas ambulancias, porque el parque vehicular que tenemos ya no es muy nuevo y entonces nos da problemas constantemente. Y sí tenemos ya proyectos para por lo menos asegurar una y estamos viendo la posibilidad de una segunda. Pero como te digo, no hay mucha participación por parte de la ciudadanía desafortunadamente, a pesar de que pues es en beneficio de los propios ciudadanos. Sánchez Carrillo mencionó que hasta el momento no han repuntado las atenciones a personas, pese a que ya iniciaron las festividades del mes de diciembre, en las que destacan congestiones alcohólicas y accidentes automovilísticos. Con imágenes, edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Karele Macedo.